El entrenamiento de selección guatemalteca, Eber Hugo Almeida, un tanto molesto por la increpancia de muchos de los colegas en que le insistían en que se había renunciado ya de la selección, a pesar de que el mismo técnico ha ratificado que no, que él va a dirigir al combinado guatemalteco hasta concluir la Copa Centroamericana. Es un compromiso moral que él tiene. Ya le voy a explicar, le voy a detallar cómo está este tema. Antes le presento esta nota realizada ayer en la tarde por nuestro compañero Pablo López ahí en un trabajo de la selección guatemalteca y cómo el técnico nos ratifica cómo está la situación en este momento. El jueves en la tarde la selección mayor guatemalteca volvió al trabajo y el técnico Eber Hugo Almeida negó que se haya vinculado ya con el cuadro de Olimpia, que incluso continúa trabajando con la selección nacional con la aspiración de ganar la Copa Centroamericana. Yo todavía no soy parte del Cuerpo Técnico de Olimpia. O sea, yo estoy trabajando acá hasta el 30 de enero más o menos, que fue lo que hablamos. Mi contrato viense el 31 de diciembre. Y sigo siendo el técnico de Guatemala. En cuanto a lo que hemos hecho acá, yo creo que ha sido bueno, más que bueno. Bueno, hemos venido para, siempre repito lo mismo que la realidad, hemos venido para ir a un mundial. Fue el pedido que nos hicieron, el sponsor que nos contrató a nosotros. Fuimos a un mundial y creo que uno de dos ya es bueno, ¿no es cierto? Se intentó mucho con la mayor, no es que fuimos apabullados, no es que pasamos vergüenza, simplemente por una diferencia de vuelos. Pero se hizo un trabajo, creo que a conciencia, un gran esfuerzo de los jugadores, un gran esfuerzo de alguna gente que nos rodea a nosotros en la parte administrativa, pero no se pudo. Pero sí creo que cumplimos con lo que vinimos, que era llevar a Guatemala a la mundial. Es que yo no me estoy yendo. Yo vivo para entrenar, no vamos a jugar el campeonato centroamericano. Y tenemos idea de intentar ganarlo. O sea, acá vinimos nosotros, vamos a seguir trabajando. Vamos a ir ahora a Panamá y de Panamá nos vamos a Costa Rica. Yo no estoy hablando de irme ahora. Bueno, si usted quiere es cuestión de semántica o de saber interpretar las palabras. Como dijera Arjona, vamos aclarando el panorama. Acá lo que sucede es que Berú Almeida tiene contrato hasta el 31 de diciembre con la selección guatemalteca. Es un contrato que incluso nunca se firmó en casi año y medio que tiene de estar trabajando con el combinado nacional, con los combinados nacionales, porque hay que recordar que él se le trae para la selección sub-20 y también para la mayor. Pues nunca se firmó el contrato, pero es un contrato de caballeros. Es un contrato en donde las dos partes han cumplido a cabalidad. El patrocinador ha pagado cada centavo ofrecido en el tiempo ofrecido, mientras que Berú Almeida ha estado ahí al pie del cañón trabajando con las elecciones nacionales y lo hará hasta el 31 de diciembre. A partir de ahí empieza el contrato moral, si usted lo quiere. Ya no es legal, aunque todos han sido morales, porque como le decía, no se ha firmado. Pero digamos que el moral empieza con el compromiso que hizo Berú Almeida con el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol y más específicamente con su presidente, Brian Jiménez, al decirle que él trabajaba con la selección guatemalteca hasta concluir la Copa Centroamericana, para evitarle con esto un problema al Comité Ejecutivo. Porque si no, Berú Almeida tendría que haber sido despedido en octubre, póngale usted, después de la descalificación de la Copa del Mundo para la selección mayor, y ahí entonces contratar un técnico para tres meses, cambiando de año, es muy complicado en la ley del deporte nacional tratar de hacer eso. Para evitar esas complicaciones, entonces Berú Almeida se comprometió con el Comité Ejecutivo de seguir trabajando enero, aunque ya no era parte de su contrato. ¿Qué es lo que pasa con el Olimpia? Que quieren sí o sí a este técnico de selección guatemalteca. E incluso le han aceptado un sinfín de solicitudes que él ha hecho para llegar a dirigir al cuadro paraguayo. Pero parte de estas solicitudes que ha hecho Berú Almeida es que él no se puede integrar al trabajo del Olimpia hasta después del 22 de enero. ¿Qué va a suceder entonces? Que a él le van a mandar el contrato más o menos, imagínese usted, el 5 o 6 de enero del Olimpia, lo va a firmar, pero para empezar el 1 de febrero oficialmente. Ahí entonces ya será oficial la salida de Berú Almeida, aunque todavía dirige a la selección guatemalteca hasta concluir la Copa Centroamericana. Incluso la propuesta de él, el objetivo de Berú Almeida y de la selección nacional que se lo han planteado al Comité Ejecutivo de la Federación es llegar a la final. Como mínimo, la selección guatemalteca y por consiguiente clasificarse a la Copa de Oro. Ahí entonces la Federación del Fútbol de Guatemala va a ser oficial, que tiene ya en este momento, acá se lo dimos de primicia en Notic 7 hace 48 horas, que ya la Federación incluso, sabiendo que todo esto va a suceder, aunque en este momento no es oficial todavía y no ha sucedido porque él no puede firmar contrato, cuando el 5 o 6 firme el contrato con el Olimpia para presentarse el 1 de febrero, la Federación va a dar a conocer que tiene tres candidatos para dirigir a la selección guatemalteca. Uno brasileño es Alemao, el otro es un argentino que ha estado en el medio centroamericano y conoce muy bien el medio guatemalteco. Ya usted especulará sobre el apellido y el nombre de este posible técnico de selección nacional. Y el tercero nacional, incluso yo le diría que es el que más posibilidades tiene en este momento, se llama Víctor Hugo Monzón, parte del cuerpo técnico actual de Berugo Almeida. Todo eso, la Federación, el cuerpo técnico de selecciones, no lo pueden hacer oficial todavía, pero 5 o 6 de enero, más o menos, ahí se lo estarán oficializando, nosotros solamente se lo anticipamos acá a través de Noticias. De esa manera está. Ahora, ¿quiénes complementan el grupo de jugadores? Ahí todavía hay una duda. Mañana en la tarde, a eso de la 1 de la tarde, se va a enviar el listado, porque así lo exige la UNCAF, sobre los jugadores que van a estar con selección guatemalteca. En este momento hay una sola duda. Israel Silva Matos de Sousa, nacido brasileño, se está nacionalizando, pero ¿le dará tiempo? Pues parece que no, pero para Israel y para la Federación, así como el cuerpo técnico de selecciones, puede ser que todavía le alcancen las horas hábiles que tiene de este viernes, más las pocas horas que tendría de mañana a sábado en la mañana para recibir el aval, ser nacionalizado y viajar con selección guatemalteca. Así está el tema de Israel Silva. A Israel Silva se le termina el tiempo para estar con la selección guatemalteca en la próxima Copa Centroamericana. Por el momento, el expediente se encuentra todavía en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Le falta pasar por la Procuraduría General de la Nación y luego la Secretaría General de la Presidencia. Y el técnico deberá entregar la nómina oficial de Guatemala el próximo sábado. Ahora se está bastante avanzado, pero se tiene que esperar algún tema presidencial, porque si no se consigue de esa manera, se tendría que hacer publicaciones, y son tres publicaciones cada 15 días, entonces ya no llegaría. Pero como él hace mucho tiempo que está por acá y se le conoce y es conocido, creo que por ahí se puede olvidar un poquito eso. Lo que es más importante en este momento es que me den el expediente a ver cómo está, que sigan haciendo los trámites correspondientes que están haciendo, y luego veremos si hay necesidad en su momento de pedirle todo su apoyo al señor presidente, que yo estoy seguro que está en la mejor disposición de colaborar en ese sentido, pero ya será el técnico Almeida el que decida ya en aspectos futbolísticos si realmente el jugador que lo ha convocado lo va a utilizar, porque lógicamente hay requerimientos que también se pide para nacionalizar un jugador de esta magnitud, y veremos qué sucede en los próximos días para ver si logramos y concretamos que él sea guatemalteco. Las próximas 48 horas serán vitales para saber si el nacido brasileño puede ser parte de la selección nacional en la Copa Centroamericana, y si no, el artillero nacional que lleva 153 goles en la liga guatemalteca con cuatro equipos, esperaría a ver si Guatemala clasifica a la Copa de Oro para entonces ahí integrar las filas del combinado mayor guatemalteco. Le redondeo el tema, en este momento el expediente de Israel Silva está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si hoy fuera trasladado a la Secretaría General de la Presidencia, pero esto cuesta un poco, si llegara a la Secretaría General de la Presidencia, existe el ofrecimiento específico del Presidente de la República de firmar el expediente y que en 24 horas salga avalado, y entonces ya sería nacionalizado, solo le faltaría prestar juramento a Israel Silva Matos de Sousa. Si esto no sucede, si el trámite lleva digamos que un poquito más de tiempo, él quedaría fuera de la convocatoria de selección nacional y no podría estar en la Copa Centroamericana, aunque sí le daría tiempo para estar en la Copa de Oro, siempre y cuando la selección mayor guatemalteca logre su participación, tiene que quedar entre los cinco mejores de siete, pareciera que tiene que ser así. Sin embargo, le recuerdo que ya en una ocasión Guatemala quedó sexta y por lo mismo no placificó cuando perdimos contra Nicaragua dos tantos contra cero, una derrota histórica y lamentable para la selección guatemalteca.